Lectura de antología literaria. Cuarto grado de secundaria. 3. Este poema forma parte del libro España, aparta de mí este cáliz, 1938 César Vallejo, peruano. 4. Este pedo de secundaria. 5. Aquel de viento, lo han matado. 6. Luma de carne, lo han matado. 7. Avisa a todos los compañeros, pronto. 8. Padre que han colgado su palero, lo han matado, lo han matado al pie de su dedo grande, han matado a la vez a Pedro, a Rojas. 8. Viva los compañeros a la cabecera de su aire escrito. 9. Viva con esta vez el buitre en las entrañas de Pedro y de Rojas, el héroe del mágico. 9. Estándole muertos, sorprendieron de su cuerpo, un gran cuerpo, para el alma del mundo, y la chaqueta, un ha matado a ellos. 10. Pedro también soñó a Pedro, la criatura de su padre, pasearse, pintar la mesa, y vivir dulcemente, en representación del héroe. 10. Y esta cuchara anduvo en su chaqueta, despierto, o bien cuando dormía, siempre. Cuchara muerta, viva ella y sus héroes. 11. Avisa a todos los compañeros, pronto. Viva los compañeros a la quinta cuchara para siempre. 11. Lo han matado, obligándole a morir, a Pedro, a Rojas, al obreo, al hombre, aquel que nació un niño, mirando al cielo, y que luego creció, se puso rojo, y luchó con sus células, sus locos todavía, sus hambres, sus pedazos. 12. Lo han matado a su madre peña, entre el cabello de su mujer, la cuarabaza, a la hora del fuego, al año del balazo, y cuando hablaba cerca, ya habló. 13. Pedro Rojas, así, después de muerdo, se levantó, besó su tatamán con sangre de flaco, y oloró por España, y volvió a escribir con su dedo de aire. 14. Viva los compañeros, Pedro Rojas, su cadáver estaba lleno de mundo. 14. Viva los compañeros. 14. Viva los compañeros. 15. 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 Viva los compañeros. ¡Gracias!